Oye, qué sabor Voy, voy a encontrar a la mujer que ahora es mi ex Me saludó, me abrazó, pidió perdón y hasta lloró Yo me quedé callado, de verdad me sorprendió También lloré, sé que su llanto con mi mano le pregunté ¿Cómo te ha ido? Espero que bien Me dio mucho gusto mirarte otra vez No has cambiado nada, te miras muy guapa Te admiro mujer Y me contestó Cometí un error Haber traicionado Nuestro gran amor Me abrazó muy fuerte Con un gran suspiro Me pidió perdón Y para el Estado de Puebla Brayeros Musical Música Hoy, voy a encontrar a la mujer que ahora es mi ex Me saludó Me abrazó, pidió perdón y hasta lloró Yo, me quedé callado, de verdad me sorprendió También lloré También lloré También lloré También lloré Sé que su llanto con mi mano y le pregunté ¿Cómo te ha ido? Espero que bien Me dio mucho gusto Mirarte otra vez No has cambiado nada Te miras muy guapa Te admiro mujer Y me contestó Cometí un error Haber traicionado Haber traicionado Nuestro gran amor Me abrazó muy fuerte Con un gran suspiro Me pidió perdón Suave Suave Ah, ah, ah Jejejejeje Suave 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 Me abrazó muy fuerte Con un gran suspiro Me pidió perdón Me abrazó muy fuerte Con un gran suspiro Me pidió perdón Me pidió perdón